Hola, bienvenidos a Econatura. Econatura es un espacio verde donde lo más importante para nosotros es el medio ambiente. Tenemos más de 30 años desarrollando un ecosistema único en la región. Hicimos un oasis en medio del desierto. En este desarrollo campestre verde podrás encontrar una gran variedad de flora y fauna, donde cada miembro podrá disfrutar de las instalaciones a su manera. Áreas infantiles y espacios diseñados para toda la familia. Un desarrollo deportivo con áreas de alberca.